Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos los pistoleros famosos del lejano oeste, parte 1. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Entre el siglo XIX y principios del siglo XX, durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa del Océano Pacífico, recibieron el nombre de pistoleros aquellos hombres que se habían ganado la reputación de ser peligrosos con un arma de fuego. Esta expansión fue considerada como una búsqueda de oportunidades y progreso para la burguesía blanca y los desposeídos. La migración de personas era incesante y debido a esto, la mayoría de los tiroteos en aquel entonces solían darse por los derechos de la tierra o el agua. Algunos eran por temas políticos, otros debido a intentos de hurto o asaltos y otros podían ocurrir simplemente por diferencias entre las familias o el estilo de vida. A menudo era difícil catalogar a los pistoleros, cuyas ocupaciones iban desde hombres de la ley hasta vaqueros, rancheros, pioneros, buscadores de oro, granjeros, cazarrecompensas, salteadores o proscritos. En muchos casos, estos hombres violentos podrían pasar rápidamente de pelear del lado de la ley a utilizar sus talentos en una vida marcada por el crimen. Aunque alrededor de un tercio de los pistoleros murió por causas naturales, muchos fallecieron violentamente en tiroteos, linchamientos o ejecuciones legales. La edad promedio de la muerte fue aproximadamente de 35 años. Sin embargo, aquellos pistoleros que usaron sus habilidades del lado de la ley vivirían vidas más largas que aquellos que eligieron quebrantarla. A continuación, veremos algunos de los pistoleros más famosos del salvaje oeste. 1. Duck Holiday. Nació en Griffin, estado de Georgia, el 14 de febrero de 1851. Su padre, Henry Burroughs Holiday, luchó en la intervención estadounidense en México y la guerra de secesión, de la que se trajo con él un hijo adoptado llamado Francisco. Fue Francisco quien enseñaría a disparar a Holiday. Durante su juventud, Holiday se graduó de la carrera de cirujano dentista de la Universidad de Pennsylvania y estableció una clínica dental en Atlanta, Georgia. Para mediados de 1873, le sería diagnosticada tuberculosis, la misma enfermedad que mató a su madre cuando tenía 15 años. Con la esperanza de que el buen clima prolongara su vida, se mudó entonces al suroeste de los Estados Unidos. Allí haría del juego de azar su nueva profesión adquiriendo fama como pistolero peligroso. Durante sus viajes, conoció y se convirtió en un buen amigo de Wyatt Earp y sus hermanos. En 1880, se trasladó a Tomston, Arizona, y participó junto a ellos en el famoso tiroteo en el OK Coral. Holiday solía disparar a los hombres en la mano o el brazo para desarmarlos y obligarlos a dejar sus armas, evitando así el riesgo de la pena capital por matar. En 1887, prematuramente moribundo, Holiday se dirigió al Hotel Glimwood cerca de las aguas termales de Glimwood Springs, Colorado. Mientras agonizaba, se dice que Holiday le pidió a la enfermera que lo atendía en el hotel un trago de whisky. Doug murió el 8 de noviembre de 1887 a la edad de 36 años. Nadie se imaginaba que fuera a morir en la cama sin sus botas puestas. 2. Wild Bill Hickok Wild Bill Hickok nació con el nombre de James Butler Hickok en Homer, Illinois, el 27 de mayo de 1837. Durante su niñez, la granja de su padre era una de las paradas del ferrocarril subterráneo, una red clandestina organizada para ayudar a los esclavos a escapar de las plantaciones del sur hacia estados libres. Allí aprendería a disparar, protegiendo con su padre la granja de los cazadores de esclavos. Hickok manifestó su habilidad para el tiro desde una edad muy temprana. En 1855, con 18 años, Hickok se desplazó al territorio de Kansas y se unió al ejército de vigilantes del estado libre del general Jim Lane. Allí conoció a un jovencísimo William Cuddy, quien, con el tiempo, sería conocido como Buffalo Bill, que en aquel momento tenía 12 años y trabajaba como explorador para el ejército de Johnson en la Guerra de Utah. Fue elegido policía de Monticello Township, condado de Johnson, el 22 de marzo de 1858. En 1859, se unió a la compañía de transportes Russell, Waddle & Majors, como conductor. Al año siguiente, sería gravemente herido por un oso y enviado a la estación de Rock Creek, en Nebraska. Cuando estalló la Guerra Civil, Hickok se alistó en el ejército de la Unión y sirvió durante un año, principalmente en Kansas y Missouri. Por aquel entonces, ya era un jugador profesional. El 21 de julio de 1865, en la ciudad de Springfield, Missouri, Hickok se batió con Davis Todd en un duelo singular. La ficción ha vuelto común este tipo de duelos que están basados en la velocidad a la que podía desenfundar un pistolero. Sin embargo, Hickok protagonizó, de hecho, el primer caso documentado de este tipo de pelea. Hickok mató a Todd con una sola bala a 75 metros de distancia y sería absuelto de todos los cargos tras afirmar que lo hizo en legítima defensa. Las armas preferidas de Hickok eran un par de Colts .36 Navy Model de 1851 que llevó hasta el día de su muerte. Eran plateadas con empuñadora de marfil y tenían grabado la leyenda G.V. Hickok Hickok, 1869. El 2 de agosto de 1876, queriendo jugar una partida de póker en el Newtown & Men's, en el salón número 10 de Deedwood, Dakota del Sur, Hickok no encontró un asiento en el rincón de la sala, que era donde habitualmente se sentaba, en previsión de un ataque por la espalda. Por ello, Wild Bill se sentó a jugar de espaldas a una puerta, con otra delante. Un antiguo oponente de póker, Jack McCall, entró al poco por la puerta de atrás y le descerrajó como venganza un tiro con un revólver de calibre .50 en la cabeza. En el momento de su muerte, la mano de Hickok contaba con ases y ochos, que más tarde sería conocida como la mano del hombre muerto. Se cree que hasta el día de su muerte, con 39 años, Wild Bill pudo haber matado a más de 100 hombres. 3. John Joshua Webb Webb nació el 14 de febrero de 1847 en el condado de Keokuk, Iowa, y para 1871, se dirigió al oeste por su cuenta, trabajando como un cazador de bisontes y minero en el camino. Webb se dirigió hacia Dodge City, Kansas, donde entró en contacto con varias personalidades notables del Viejo Oeste, incluyendo a Wyatt Earp y Bud Masterson. Mientras estuvo allí, tomó parte como miembro de varios pelotones y se desempeñó periódicamente como diputado. En enero de 1878, Bud Masterson fue el recién nombrado sheriff del condado de Ford. Masterson diputizó a Webb y otros dos, Kinch Riley y Dave, perro de las praderas, Morrow, para rastrear a los delincuentes que habían asaltado un tren. Uno de esos forajidos era el sucio Dave Rudabaugh. Los diputados encontraron a los bandidos y durante el arresto, Rudabaugh fue a por su arma, pero fue abrumado por Webb y desarmado. En 1879, Webb fue seleccionado para servir como un asiento a sueldo por Bud Masterson durante la lucha por la ferrovía Atchison, Topeca y Santa Fe durante las guerras de las ferrovías en Royal George, Colorado. A finales de 1879, se trasladó a Las Vegas, Nuevo México, uniéndose a Dave Mather, Doug Holiday y otros, para incluir a Dave Rudabaugh. Poco después de llegar allí, se asoció con Doug Holiday en la gestión de un salón donde Doug pasó la mayor parte de su tiempo jugando. En 1880, Webb fue nombrado mariscal de la ciudad de Las Vegas, Nuevo México. Poco después, fue nombrado miembro de la banda de Dodge City, dirigida por el juez de paz Hood Brown. La banda participó en varios robos de trenes y diligencias y fueron acusados de haber participado en linchamientos y asesinatos. Aún en 1880, Webb fue arrestado por un tiroteo. Fue poco después condenado por asesinato y sentenciado a la horca. Es probable que la versión general de la banda de Dodge City pesó más en su convicción que su culpabilidad real en este caso en particular. Sin embargo, el 30 de abril de 1880, Dave Rudabaugh y un hombre llamado John Allen irrumpieron en la cárcel para liberar a Webb. La fuga de la cárcel no tuvo éxito, pero Rudabaugh disparó matando al carcelero. Rudabaugh escapó de la captura, pero fue arrestado más tarde, el 23 de diciembre de 1880, mientras trabajaba con Billy el niño. La sentencia de Webb sería conmutada a cadena perpetua, y él y Rudabaugh encerrados juntos en la cárcel. Decididos a escapar, el 19 de septiembre de 1881, Rudabaugh y Webb lo intentaron de nuevo, pero no tuvieron éxito. Dos meses después, Rudabaugh, Webb y otros cinco astillaron las rocas de la pared de la cárcel, y esta vez lograron fugarse con éxito. Rudabaugh y Webb huyeron primero a Texas y luego a México, donde se separaron. Aunque Rudabaugh fue asesinado poco después, Webb cambiaría su nombre a Samuel King y se trasladó a Winslow, Arkansas, donde moriría de viruela en 1882. Si te está gustando el video, no olvides darle like. Número 4. Clay Allison. Nacido Robert Clay Allison el 2 de septiembre de 1840, era un ranchero ganadero de Texas. Famoso desde pequeño por su personalidad impredecible y su temperamento violento, Clay Allison era un pistolero conocido como uno de los proscritos descarriados del Viejo Oeste. El 15 de octubre de 1861, se alistó en el ejército de los Estados Confederados, en el escuadrón de artillería del capitán W. B. H. Jackson. Pero tres meses más tarde, fue dado de baja médica a causa de una vieja lesión en la cabeza, que hacía que la excitación emocional o física le produciera paroxismos de carácter mixto, parcialmente epilécticos y parcialmente maniáticos. Los historiadores creen que este evento explica algunas de sus acciones sorprendentemente brutales. A pesar de haber sobrevivido a la guerra civil y estar involucrado en una multitud de tiroteos, a Allison se le recuerda por matar a un presunto asesino, cortarle la cabeza y llevarla a su bar favorito para compartir una bebida con él. Allison participó en numerosos duelos durante este periodo y a menudo en peleas a cuchillo de hombre a hombre. Él se creía rápido con un arma de fuego, pero esto cambió cuando le dispararon con un desenfunde rápido en una competencia amistosa con Mason Bowman. Bowman y Allison se hicieron amigos y se dice que Mace Bowman ayudó a Allison a mejorar sus habilidades de desenfunde rápido. El 7 de enero de 1874, Allison se encontraría con un pistolero llamado Chuck Colbert que había matado a siete hombres y se había peleado con él años anteriores. Mientras cenaban juntos, Colbert trató de sacar su pistola para disparar a Allison, pero el arma golpeó la mesa. Fue entonces cuando éste sacó su revólver y disparó un tiro, alcanzando a Colbert en la cabeza. Al preguntarle por qué había aceptado una invitación a cenar de un hombre que seguro intentaría matarlo, Allison respondió, porque yo no quería enviar a un hombre al infierno con el estómago vacío. En 1887, Allison sufriría una muerte poco heroica cuando se cayó de su carro y se rompió el cuello. Se dice que en su lápida pone Clay Allison nunca mató a un hombre que no necesitaba matarlo. Se calcula que hasta su último día de vida mataría a unas 50 personas, sin contar las de la guerra. Número 5. John Kingfisher. John Kingfisher nació en 1853 en Texas. Empezó a meterse en problemas a los 16 años por robar caballos y su estado habitual era estar dentro y fuera de la cárcel cada poco. En 1870 se unió a un grupo de forajidos que saqueaban ranchos en México. Después de una discusión con los otros miembros del grupo, Fisher mató a tres de ellos, se hizo cargo del liderato y mató a siete bandidos mexicanos. Fisher fue arrestado varias veces por altercados en público, por agentes de la ley locales y había sido acusado al menos una vez de intención de matar, pero los cargos fueron retirados después de que no se presentaran testigos. Aunque era bien conocido como un alborotador, Fisher era muy herido en el sur de Texas. Se casó con Sarah Vivian el 6 de abril de 1876 y la pareja tuvo cuatro hijas. Entre 1881 y 1883 se desempeñó como sheriff adjunto y luego sheriff interino del condado de O'Vale, Texas. Durante este servicio siguió a dos sospechosos de robo de diligencias, los hermanos Tom y Jim Haneyhan, hasta su rancho. Una vez allí, los Haneyhan se resistieron y Fisher disparó y mató a Tom. Tras este incidente, Jim se rindió y fue detenido junto con el botín robado. En 1884, Fisher y su viejo amigo, el pistolero y jugador Ben Thompson, asistieron a una obra de teatro en el Turner Hall Opera House en San Antonio. Thompson era impopular en San Antonio, ya que anteriormente había matado al popular propietario de un teatro llamado Jack Harris. Desde entonces, se había estado gestando una disputa por ese asesinato entre Thompson y los amigos de Harris. Después de la obra, Fisher y Thompson fueron al teatro de variedades Faudville y se dirigieron escaleras arriba para reunirse en un palco con el propietario, Joe Foster. Allí fueron víctimas de una emboscada. Una ráfaga de disparos surgió de otro palco del teatro, una lluvia de balas que alcanzó a Thompson y Fisher. Thompson recibiría un disparo en la cabeza y murió al instante. Fisher sacó sus armas, pero recibió 13 disparos y también murió. Sería enterrado a los 30 años de edad en su rancho y luego sus restos fueron trasladados al cementerio Pioneer en Newville, Texas. Según las crónicas, en fecha cercana de su muerte, cuando se le preguntó cuántas muescas tenía en su arma, Fisher respondió, 37, sin contar a los mexicanos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.